La salida de México del Mundial Rusia 2018 Los fanáticos del fútbol mantuvieron su atención en los movimientos del director técnico de la selección mexicana Juan Carlos Osorio, de 56 años, pues supuestamente un lío de faldás le costó la concentración para llevar a los guerreros aztecas al final. Hace unos días, Tecnotas difundió una presunta entrevista con una persona que decidió permanecer en el anonimato, quien externó que Juan Carlos Osorio repartió su tiempo entre la reportera deportiva Mariana Zacarías y su esposa. Esto fue lo que dijo el informante, Juan Carlos Osorio siempre decía que lo tenía todo controlado, que podía con su esposa, con la amante y con el equipo, aunque desde que anda con esta chava se distrae mucho. Ponía más atención a su relación que a su trabajo. A Mariana Zacarías le dijo que se darían tiempo, como siempre lo hacían, para estar juntos, aunque estuviera su familia. Sin embargo, esta situación llegó a afectarle tanto a Juan Carlos que ahora estaba más centrado en su relación que en el trabajo con el equipo, según narró la fuente cercana a Tecnotas. No obstante, se informó que a través de WhatsApp un anónimo le envió mensajes sobre la relación entre Juan Carlos Osorio y Mariana Zacarías a la señora Juliette Ceballos, de 50 años, para que se pusiera trucha. Asimismo, en el medio publicaron dos preguntas que le realizaron, supuestamente, al informante, ¿sabe si se hizo cuenta su esposa? Claro, sabe que Mariana es amante de su marido desde 2016 y la tiene bien ubicada. Además, Juan Carlos se le perdía por las noches para buscarla. Incluso ella le reclamó, pero él le dice que alucina, que él no tiene a nadie. ¿Ella sabe que Juan Carlos es casado? Claro, lo que pasa es que se le fue metiendo porque siempre ha buscado un lugar en el medio y sabe que él puede ayudarla a llegar más lejos. Con información de Tecnotas, fotografías tomadas de Tecnotas y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.